Hola Hola, aquí te escribe tu flaco Tú mi flaca, mi loca Tú loco quien te está rimando Me pediste un escrito, una canción Aquí estás saliendo desde lo más profundo de mi corazón Este son, lo más hermoso que he rimado Es para ti mi tesoro encontrado Mi piedra preciosa, deseosa La estrella más bella que logro alcanzar Los demás mueren de envidia Porque con un rapero estás Que lo olviden, no te voy a dejar Escaparte de mis manos, va a ser imposible Los celos se vuelvan invisibles El amor entre los dos indestructible Hoy pido perdón por no hacerte un rock Y sé, no olvidarás esta canción Mi hermosa princesa ¿Quién? Tú Mi bombón Quiero abrazarte, besarte y amarte Tenerte cerquita y solo acariciarte Tú y yo somos uno, lleguemos a amarte Pensemos en altos, somos clase aparte Baby yo te pienso En cada momento Valor, valor Me encantó caminar esa noche contigo Era lluviosa, había frío Tu sonrisa fue mi mayor aplico Fue inefable, palabra no consigo El describir el momento lo revivo Vivo pensando, imaginándote, besándote Nunca olvido tu silueta tan perfecta Tu sonrisa más hermosa que Ibiza De mi malo chiste siempre muere de risa Quizás no soy el hombre de tus sueños Pero si el dueño de cada uno de ellos Bellos momentos a tu lado Pido gracias a Dios por haberte encontrado Sentimientos que no se pueden explicar No sé si bastará tan solo una canción Para aclarar que ninguna te puede igualar En tu mirada la aurora boreal Defectos que no afectan Eres más que perfecta Eres mi cielo, mi complemento, mi planeta Tú y yo juntos hasta el final de esa meta Niña Bien porque yo siempre te pienso En cada momento Puro sentimiento Bonito y perfecto Sentirte conmigo Y stress y el momento Esto es tan genuino Perfecto y completo Perfecto y completo Yeah Yeah Orly J Babbaez Colombia y Venezuela JGM Records De vuelta al ruedo ¡Gracias!